Construí una trampa mortal gigante y esta es solo una de las muchas trampas que constru... Construí una trampa mortal... ¡Este mierda es un enfermo! ...gigante y esta es solo una de las muchas trampas que construimos Y por cada trampa que este concursante sobreviva, gana 100 mil dólares Pero si falla una, lo pierde todo La primera trampa es simple Tiene que salir de esta jaula y subir a este techo antes de que los muros se cierren ¡Mac, estás listo! ¡Estoy listo! ¡Seguro! ¡Hazlo ya! Un poco grosero, pero ok ¿Cómo voy a salir de aquí? ¡Mac, oye, ¿quieres una pista? ¿Qué? ¡El techo! ¡Oye, Mac! ¡No olvides que hay 100 mil en juego! ¡No puede ser! ¡Estoy cerca del hospital! ¿Por qué estás rompiendo la silla? ¡Mac, vamos! ¡Eso intento, Jimmy! ¡Cállate! ¡Oh! ¡El tiempo se acaba, Mac! ¡Apúrate! ¡Se va a morir! ¡Apúrate! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Acabas de ganar 100 mil! ¡Pero, pero tengo una segunda trampa! ¿Y qué pasa si hay gente que ya ha muerto y eso no ha salido en el video? Porque Mr. Beast es un, este, asesino Te estamos mirando, Mr. Bestia, te estamos mirando, cuncha de sumar, eh Déjate guas, porque mi primo ha ido y no viene ya Luchito ha ido a tu programa Y no viene No contesta Whatsapp Tampoco contesta Messenger ¿Dónde está Luchito? ¡Le mueven hasta Luchito! No, no tiene flaca y eso ya no me habla La trampa lista ahora mismo Y si arriesgas estos 100 mil Puedes ganar 200 mil Piénsalo ¡Ah, arriesgla la plata! Lo voy a hacer Vamos Mac puede estar confiado ahora Pero hay 10 trampas más que tiene que superar Que gozo, como hace eso Pero primero, veamos si puede ganar 200 mil Bienvenido a la trampa número 2 Que rico movimiento de cámara, hombre ¡Ah, la de! Eso casi nos aplasta En estas bolsas Esperate, esperate, esperate Antes que lo diga Esa guada no es la de... La trampa de... De le creyeron a la culona A la culona de Monster Increíbles Puta esa tía estaba bien rica, mano Donde ponían burbujas ¿No es? ¿Qué braje es eso? ¿Qué? Hay 200 mil en efectivo Lo que tienes que hacer para ganarlos Es presionar el botón rojo Y volver a esta puerta ¿Qué pasará cuando lo presione? Presiónalo y averígualo ¿Quieres venir conmigo? Sí, yo me quedo... ¡Ah! ¡Anda y presiona el botón! ¿Cómo le agrae la mano más roquete? ¿Ya lo olvidaste? Hay 200 mil en juego No sé qué va a pasar cuando presione el botón Solo presiona... Presiona y regresa corriéndote ¡Uh! Luces dramáticas Creo que ya sabes cuál es la trampa Si tocas un láser La puerta se cerrará de golpe ¿Hay un límite de tiempo? Hay un límite para tocar los rayos láser Y es... Uno El staff es puto ¿De Mr. Beards o Miss Mods? Los dos pueden ser es putos Esto no es hecho para gente pequeña No puede ser Resentía que se arrastraría por el suelo Por eso a continuación Hay rayos láser justo enfrente de él No sé cómo voy a pasar eso Siendo honesto Esto es una locura Ay, Dios mío Estás rodeado de rayos láser Mag, yo no me movería Sería más chévere Pero Mr. Beards no tiene huevo Si eso es láser Sería un láser de Resident Evil De que te pasan y se te cae tu brazo Eso sería más chévere Eso no sabe, no sabe Va a correr ni cagando Y la aplasta ¡Mierda! ¡Ah, Dios mío! Eso fue... Me quedé sin palabras ¡Sí! ¡Sí! ¡Esto! No, no lo celebres todavía ¿Quieres irte a casa con 200 mil? ¿O quieres arriesgarte por 300 mil? ¡Huevón! Este mierda es el de Misión Imposible ¡Qué mierda! Creo que voy a intentarlo Adelante Desafortunadamente para Mag Todas estas trampas Se vuelven progresivamente Más y más difíciles de pasar Especialmente la siguiente Entra Mag Uy, ya está bien bonito Se parece... Ahora estás en la trampa Se parece a Crash Bro, mira lo cool que se ve Literalmente pasamos los últimos 60 días diseñados Indiana Jones Estos son los 200 mil dólares Que ya ganaste Todo lo que tienes que hacer Es recoger los próximos 100 mil dólares Y luego Todo lo que tienes que hacer Es caminar por este pasillo Y entrar por... El de la bola, ve Y él se muere Supongo ¿Verdad? ¿Por qué me haré subtítulos? Gracias Desde 3 3 2 1 Ya Si se cae Se va a la mierda Uy No voy a mentir Eres más rápido De lo que pensaba ¿Por qué quitas ¿Por qué quitas los subtítulos? Hoy soy sordo Bueno, imbécil Estuvo así de cerca De aplastarlo ¿Vas a hacer la cuarta? No lo sé, Jim La verdad Estás mejorando Si esa cosa me pega ¿Qué pasaría? ¿Me muero? Bueno, esto le pasó a Nolan Cuando le pegó Esta es de Maché No Duele Lo siento No duele mucho Por supuesto Es una gran decisión Y deberías pensarlo bien Entonces, ¿qué harás? Ok Haré una más ¿Una más? Una más Muy bien Vamos a ver 400 mil O gana más dinero Pero no lo digas así, Jimmy Sube volumen Eres un sordo de mierda Está con 100 Y con 200 más Un chacumare Mac está en una bola Dime, ¿cómo se siente? Ya me di cuenta De lo mal que vuelo En esta bola Tú elegiste esto ¡Abran las puertas! Hamstercitos El de Loves Estos sordos de mierda Un chacumare Ya Ya Ahí No puede ser, bro Para ganar 400 mil Todo lo que Mac Tiene que hacer Es completar esta pista Por si no está claro Si te caes ahí abajo En la espuma Pierdes Ya entendí Ah, sí Y una cosa más Solo tienes 5 minutos Para completar la pista Ahí nomás Ok Primero lo primero Tenemos estas pequeñas plataformas Nada muy difícil Ah, se presiona Esto es más difícil en una bola Bro, si esto le está costando Mucho trabajo Espera a que llegue A las plataformas móviles De la muerte Esto no va a ser fácil Es una locura Salta ¿Salto? ¿Cómo va a saltar, bro? Mac, ten cuidado 400 mil en juego Oye, ¿puedo subirme? No, 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 no No lo sé Lo siento Porque quiero salir en el video Es mi video Qué docéntrico Ese gran puta Esto es aterrador Qué docéntrico Ese gran puta Mano Hasta este punto Fue muy fácil Indinate Aquí es donde se pone difícil Aquí se pone difícil En la casi, eh No ha sido fácil Esto es complicado Ese sí le puede ser caer A diferencia de los otros desafíos La verdad va muy rápido El equilibrio dentro de esta bola Es más difícil de lo que parece Multiplica todos tus movimientos Y significa que puedes caer En cualquier momento La bola entorpece mucho mi equilibrio No, son 400 mil No se supone que sea fácil Los obstáculos hasta ahora En esta trampa No son nada En comparación con la etapa final Aquí es donde se pone muy difícil No podía estar más equivocado Mac literalmente arrasó La última etapa de este recorrido En 10 segundos ¡Claro! Casi no está en frente ¡No puede ser! ¡Se pudo! ¡Sóquenme! Más que me da miedo Estar cerca de él No sé qué decir Cuando dibujé esto En un papel Parecía mucho más difícil Sin embargo Las trampas que vienen después de esta Son más difíciles Que todo lo que hemos visto Responde al acertijo ¿Qué es mejor que 400 mil? 500 mil ¿Vas a ser un cobarde? ¿O quieres tener la oportunidad De ganar 500 mil dólares? Si la próxima va a ser tan fácil Como esta Vamos de una vez No dije que lo sería Pero lo tomaré como un sí A la siguiente trampa Y Mac va a necesitar Un traje de baño Porque podría implicar Algo de natación Jimmy ¿Qué es esto? ¡Oh! Es donde Métete en el agua rápido Donde lo ocultan al huevón Y tiene que abrir una llave ¿No? Y bota muchas llaves Esto es lo más Este Común Pero bota Pido Mac ¿Tienes idea de lo que vas a hacer? No La verdad no Ok Esta trampa es difícil Pero sencilla Cuando diga ya Tu dinero se moverá Hacia esa enorme hoguera Para detenerlo Tendrás que tirar De esa palanca Y para llegar ahí Tendrás que nadar A través de esta cámara submarina Y forzar los candados De las cuatro ¿Esto también no es Fidel Pato? Lo tengo Tal vez te preguntes ¿Por qué tengo un gancho de ropa? Porque así abrirás los candados Se copiaron de estos guerra Hoy sí, mano Igualito, mano Oye, están Están copiándose de Perú Este con Chasumare ¿Sí o no? Están copiándose Son las pruebas igualitas, mano Es igualita, mano Las de este guerra Pé, mano No jodas Mac, ¿estás listo? Estoy listo Tres Creo que todavía son de bienvenida a la tarde ¿Puedes arreglar eso que está atrás de ti? ¡Muy bien! ¡El temporizador ya empezó! Y el agua a mí me... Me tiene que aguantar a la respiración Este dinero En exactamente tres minutos Va a estar en esa hoguera A menos que Mac salga por acá Y tire de esa palanca ¿Y cómo mierda abres tú unos candados? Me está costando trabajo ¿No se ahoga? Yo me hubiera ahogado ya El agua es falsa ¿Cómo aguanta la respiración tanto tiempo? Ah, ya Un agua que puede respirar en el agua No me jodas Mac acaba de abrir el primer candado Pero es verdad ¿Cómo aguanta tanto, güey? Ah, ya Ya lo tienes, Mac Y mientras él compite por medio millón de dólares Quiero hablarles sobre StumbleGuys Un juego multijugador gratuito En el que básicamente compites Contra gente random en eliminatorias Y el que sale vencedor Gana la corona Cada vez que Mac abre un candado Se sumerge más y más en el agua Lo que significa que tiene menos tiempo para abrir cada candado Porque tiene que volver a la superficie por ahí Exacto Casi no puedo ver nada StumbleGuys es un juego Bro, esto es una locura StumbleGuys incluso tomó uno de nuestros mejores videos Y los convirtió en niveles del juego Y además, StumbleGuys ahora tiene skins de Mr. Beast Emotes e incluso animaciones de victoria en su tienda de objetos A la mierda Parece el juego de este hueón Pronto habrá un evento especial de Mr. Beast en StumbleGuys Así que descárgalo gratis en iOS, Android o Steam Totalmente gratis Mierda Hacerlo en... En Malguys Muy bien, aquí me aporta más Bye, bye A la mierda Acá abre y sale por ahí, ¿no? StumbleGuys Vete a la mierda Nos mintió otra vez Ya casi terminé Correa solo aguanta tanto, hombre Tira de la palanca Tienes que tirar de la palanca Jala, perro, lucha de tu madre Detuviste el dinero No puede ser Oye, te odio Tal vez estés mareado por la falta de oxígeno Apenas y puedo ver Lo sé ¿Ves esos 500 mil flotando ahí? ¿Quieres arriesgarlos por 600 mil? Sí, mierda Sí Te diré la verdad La siguiente trampa es probablemente la más fácil de todas Lo digo en serio No me mierdas Si tuvieras que parar No creo que ahora debas hacerlo Solamente tienes que chupar el pene ¿Ok? Sí Me apunto Sí, sí Eso pudo ser mentira ¿Qué? De hecho, no estaba mintiendo Cualquier... Ojo Era que chupara el pene hasta que me venga Ah, puta Ya la complica más Con un córtex prefrontal desarrollado Debería poder pasar la siguiente Bienvenidos a la siguiente trampa Estos, en teoría Deberían ser los 100 mil dólares más fáciles de su vida ¿Ok? Necesito que elijas Una barra Feastables O una barra Hershey's Hershey's Sí, es verdad Ahora tienes 600 mil dólares en efectivo Jimmy, son seis Lamborghinis Y una barra Feastables La dejaría ahí Gracias ¿Quieres arriesgar estos 600 mil dólares? O sea que puedo comprarle Un mini océano de dinero Por la oportunidad de ganar 700 mil ¿Y uno? Estás loco Se nota que va a decir que sí No sé Bro, si pierdo ahora Mi mamá se va a enojar conmigo ¿Sí o no? Solo una más ¿Qué pasa más, bro? Son 700 mil, ¿eh, mamá? Muy bien Hagámoslo así ¿Lo hacemos? Una más Una más Oye, de hecho Por favor ¿Sí? No me dejes seguir después de eso Ok Ok A donde vamos en la próxima trampa Mag necesitará taparse los ojos Muy bien ¿Puedes ver? No puedo ver Es una mentira Muy bien Tal vez deba taparlo más Ojalá no tenga vértigo ¿Por qué? Más y huevo Y si se están preguntando por qué dije vértigo antes Bueno ¡Súbanos! Vamos a subir No, no, no Puede que Mag sepa que vamos a subir ¡Vete a la verga! ¡Este es el gran fiel factor! Tiene 60 metros en el aire Donde va a tener que enfrentarse a su mayor miedo Si quiere irse con 700 mil dólares ¡Mag! Vamos a quitarte el cubo de basura ¡Cuidado! Ah, pensé que iba a tener vidrio a los costados Mag Bienvenido a la siguiente trampa Igualito Es para que no tengas vértigo Tengo miedo, hermano Bro, eso se ve aterrador La siguiente trampa es simple Todo lo que tienes que hacer es caminar al otro lado En esta barra de equilibrio delgada Es falso, no hay miedo Dicen que hay miedo La verdad no sé cómo va a hacer eso Estoy muy asustado ahora Llega lejos, eh Bro, eso es aterrador Llega lejos ¿Tú harías esto o no? No, claro que no Yo nunca haría esto 700 mil en juego Su peor miedo Veamos qué pasa No tiene vidrio, ¿no? Ok, no puedo seguir pensándolo No, no tiene vidrio ¿Es lo que es? Está con antigravedad, dice Ya está Definitivamente ya no puede regresar Ah, tiene arnés Pero igual sí da miedo, eh Si se caiga sería un huevón, huevón Ah, Dios mío, lo está logrando Ah, ah, ah Y por qué no Y por qué no mejor se sienta Y avanza sentado, huevón Yo haría esa mierda Carl, oye, no le hables No corras, no corras ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Sí, sí, sí! ¡No son tabacas! ¡Sí! ¡De eso estoy hablando! ¡Tan fácil! ¡De eso estoy hablando, baby! ¿Y por qué se ve a los de Fear Factor? No puede ser, Carl Pasado en sus primeros pasos No pensé que iba a lograrlo Como lo pediste No voy a tratar de persuadirte ¿Quieres irte con tus 700 mil? Es verdad ¿Por qué el nomás tiene zapatillas Y Mr. Beat no tiene zapatillas En este entonces? ¿Ah? ¿Te das cuenta? O arriesgarte Y seguir por el millón de dólares Tú decides Tengo la oportunidad ahora Para salir Con una cantidad loca de dinero ¡Un millón, mierda! ¡Un millón o nada! Estoy Estoy muy cerca Siento que todos en casa Quieren ver los tres retos que siguen Así es ¡Respuesta final! ¡Voy a la siguiente! ¡Sí! Si falla en la siguiente trampa Me sentiré fatal Mac ahora solo tiene tres trampas restantes Para ganar un millón de dólares Pero se pone más difícil desde aquí ¡Un millón, qué rico! ¿Decidiste arriesgar el dinero? Hagámoslo Tengo mucho miedo ¡Luces! ¡Mister Beat a mí! ¡Lévame a mí! La siguiente trampa puede resultarte familiar Nuestro video más visto es el juego del calamar Así que pensé que sería divertido Si combinábamos el juego del puente de cristal Con el juego de cortar galletas Todo en una trampa Al igual que en el juego del calamar Tienes una galleta Tienes que cortar la forma que está ahí Y poner esa forma exacta en este escáner Si rompes la galleta No cabrá en el círculo Y el puente te dejará caer Y lo pierdo todo Pero si es exactamente del mismo tamaño La puerta se abrirá Y tienes que hacerlo tres veces más ¿Cuánto tiempo tengo? ¡Ni caballo! ¡Taché! No, pero te has tardado ¡Gracias a Dios! En algunos de los retos tardaste una hora Así que podría poner uno ¡No! ¡No me des un límite! Ok, ¿podrías al menos empezar? Ah, ok Mi estrategia, Jimmy Es lamer la galleta ¡Claro! Y eso va a derretir el azúcar Obviamente, pez La de agarrar la galleta La de... A meterle su rigo Y luego Enredondito, pez ¿Cómo has visto la película? Estamos bien pendejos, eh Y así puedo picar con esta aguja la galleta Su estrategia es del juego del calamar Ah, ya, sí Es una forma de decirlo, ¿sí? Mac Aléjate de mí No, no te he tocado Tienes que quedarte ahí ¿Qué tal mi croc? ¡No! Bueno, ahora no tengo zapato Solo así aprendes, amigo Bien, aquí vamos Te tardas muchísimo Entiendo que este dinero No significa nada para ti Para mí, esto cambiaría mi vida Entiendo Así que me voy a tomar mi tiempo Puedes tomarte tu tiempo La cagada de ese hueón de vista La próxima probablemente voy a poner un límite ¡No! Ese es la cagada Ya está, ¿verdad? Ok, ponlo ahí ¿Dónde viene ese reón? Muy bien Luces ¡Qué voz! El triángulo es muy fácil Pero después del triángulo hay una estrella Y luego un paraguas Que son más difíciles ¡Ah! ¡Ah! Estoy ensalivado, mano Ok ¡Galleta! Además, espera, espera Antes de abrirlo Un segundo ¡Oh, no! Reemplazaré eso Como el dinero estaba muy lejos Lo moví hasta aquí Por si habías olvidado por qué concursabas Una parte está muy lejos Lo repondré Ok Puedes continuar Que conste Que me arrepiento de decir que sí a esto ¿De verdad? Sí En este punto, viendo lo triste que estás ante la idea de perder La verdad, te recomendaría mucho que si ganas Te vayas después de esta Eso pensé después de terminar el recorrido del tour 800 mil, ¿no? Eso pensaste después de cada trampa Pero aún así, aquí estamos ¡Oh! Eso salió solo Última pieza ¡Ay! Dios mío Creo que lo logró Yo creo que si se queda Si se queda sin saliva Que le meta a C Bueno Camina por aquí ¡Denos, galleta! Ahora viene el verdadero Otro desafío El paraguas Más rápido La forma más difícil Si gano esto No creo que deba arriesgarme otra vez Ok ¿Qué tal esto? Corta este estúpido paraguas Y luego solo toma el dinero Por mi cordura Por mi cordura, amigo Ok Ah, y por cierto En este Tiene solo 10 minutos Seguro va a perder Ok, ¿ya estás sonando? Sí Estoy Yo Quedan 9 minutos y 50 segundos Te quiero No te hablaré mientras hago esto Claro, lo entiendo completamente 800 mil dólares están en juego Dame dinero Un fajo de dinero Dámelo ¿Fajo? Ok Está usando el dinero como un martillo No hicieron eso en el juego del calamar Nunca he sentido más intensidad en mi vida Esto es muy, muy difícil No sé qué voy a hacer conmigo si pierdo ahora Quedan 5 minutos La verdad creo que puedes hacerlo Siento que voy a romperlo, amigo Uh, un martillo de zapato Oye, no estoy avanzando nada Pero lámelo más, pero Se ha empezando a romperlo Está empezando a romperlo Verga Va a perder Creo Está arrancando pedazos Solo para que sepas Quedan 60 segundos Verga Verga No ha avanzado nada No, ya perdió Huevo Espera, ¿qué acaba de pasar? Puta, el balazo en la cabeza No jodas La verdad no sé qué decir Amigo, soy un idiota Y lo tenía todo 700 mil dólares No sé por qué hice esto ¿Te habría dolido menos si hubieras perdido el primer desafío? Mucho menos Bueno, ven Vamos, amigo Vamos Pongámonos de pie No jodas Si salen en un video de Mr. Beast Váyanse mientras puedan Porque lo va a matar ¡Pum! Voy a ser honesto, chicos Esto fue muy triste Así que decidí que Max se quedara con 100 mil dólares Díganme si quieren ver más videos como este Espero que el próximo tenga un final Más feliz Nos vemos después ¡Y por qué no se los tiro! ¡Huevón! ¡Es triste! ¡Vete a la mierda! ¡Causa! Por ambicioso ¡Huevón! Es que en realidad estaba fácil ¿Sabes por qué la cagó? Por querer hacer su cochinada De chancar con billetes No me jodas Agarres Y se están pasando todos Que termine Y agarres Y que lo haga más Puta que es un huevón Es que le pusieron tiempo El tiempo estresa mucho a la gente De causa Mira Yo ayer hice un reto de comida Les puse tiempo Y un huevón me hizo una caca De causa ¿Recuerdan que se cayó Un saco de 100 mil? ¡Ah! No, pero Nicando lo va a decir Mira Recuerden que se cayó Un saco de 100 mil Más los 100 mil Que le ha tirado Tiene 200 mil Sí, huevón Sí, claro Sí, sí Sí, Mr. Eves Va a ser tan huevón De agarrar Y esconderse un saquito De atrás Ya me voy Ya, te cuidas Ya me retiro yo Chao ¿Qué tienes en la espalda? No, mi mochila es No, mis zapatillas Son mis zapatillas No, ahí lo tengo Ahí lo tengo Bueno, al menos son 100k También son 100k Es verdad, güey Tú tendrías dos mochilas No, mi mochila es No, mi mochila es